Y que tiene ya los 18 años, pero es gente que, mira, he tenido un pequeño percance con un pendiente. Bueno, ya sabéis lo que le podéis regalar, familiares de Rocío Cano. Ahora mismo debería hacer un LOL a flores y decir que se va a paralizar todo el programa hasta que no aparezca el pendiente. Lo que pasa es que el LOL a flores era de esmeraldas y paralizó aquí. Oye, oye, no se sabe, ¿eh? No se sabe, aquí los Cano me han dicho que manejan dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. También haciendas en Madrid. Mira, por suerte os diré que tengo la tuerca localizada, ¿eh? Así que mira. Bueno, vamos a ver si lo encontramos porque a mí se me perdió hace poco algo y estuvimos tres días y tres noches para encontrarlo. Aquí hay un agujero negro y lo digo de verdad, lo digo de verdad. Luego seguimos a las nueve, vamos con gambazos y oléis.